Y seguimos avanzando desde la Oroya para todo Perú Tu amiga Susa Másquez Piénsalo por ellos, aunque malpaguen, así es la vida Y ya no puedo soportar tus mentiras y engañas Ya no quiero olvidarte Cuántas veces llorando te rogué que me quieras No te importa mi cañón Y ya no puedo soportar tus mentiras y engañas Ya no quiero olvidarte Cuántas veces llorando te rogué que me quieras No te importa mi cañón Y cuando no esté a tu lado Rogarás así para que vuelva contigo Y un gran beso, buen y un gran beso De nada se tira el que descuida usted Para mi linda tierra Pa' un cartón Vamos mamita linda Primitina Másquez Y ya no puedo soportar tus mentiras y engañas Ya no quiero volver a verte Cuántas veces llorando te rogué que me quieras No te importa mi cañón Y cuando no esté a tu lado Rogarás al cielo para que vuelva contigo Y llorarás como he llorado Y llorarás como he llorado De nada se tira el que descuida usted El sol Y así con sentimiento Nos vamos A la linda tierra de Jausa y a Dios Vamos dulcísimo a gozar Al Señor del Cielo le pediré bendiciones Porque no te guarde el rencor Tengo la esperanza de encontrar otro consuelo Mientras este buen caeré Al Señor del Cielo le pediré bendiciones Porque no te guarde el rencor Tengo la esperanza de encontrar otro consuelo En Brasil y otro caeré Y así se baila la tunatidad Tachascucho Acoya Y para ti Orlandito Torres